Lamentablemente, hay hechos, como el que usted menciona, la introducción de armas. Ustedes recordarán, recientemente, hace una semana, ocho días, se llevó a cabo una revisión. Estas armas han estado ingresando por partes a los Ceresos. Hemos detectado una serie de mecanismos, cómo ingresan estas armas en los procesos de revisión. Estamos a la espera de que se agilicen los procedimientos administrativos para la compra de este detector de rayos X que nos permita, pues, eficientar el servicio. No dudamos de la complicidad de elementos al interior de los Ceresos, y es algo que estamos revisando ya internamente para proceder con la mayor sanción, y hasta en su caso, consignar a quien haya sido omiso, pues, en esta responsabilidad que tenemos asignado. ¿Cuántos elementos están ya en proceso? No podríamos hablar de elementos que están en proceso. Se está llevando a cabo la investigación. Tendremos que investigar no solamente los elementos que están en el turno en el que se presentaron, los hechos, sino los elementos de los distintos turnos, porque no tenemos la certeza o la evidencia de cómo hayan entrado o cuándo hayan entrado estas armas. Lo que sí tenemos la certeza es que hace ocho días hizo una revisión por parte de las Fuerzas Federales, junto con la Policía Estatal, y se detectaron puntas, se detectaron cañones, se detectaron cilindros de armas que nos dio la intuición de que estaban entrando por partes estas armas a los Ceresos. Sin embargo, bueno, tendremos que, con independencia de la investigación que está haciendo la Procuraduría, tendremos que investigarnos con nuestros órganos de control interno.